En calles de grandes ciudades o de poblaciones pequeñas, con vocación de comercio de barrio y ambición de llevar la cultura a todos los rinconios. Espacios con encanto, librerías con personalidad propia, que intentan abrirse un hueco a pesar de los tiempos que corren, para seguir viviendo de lo que aquí mejor conocen y quieren, los libros. Yo siempre he trabajado en librería, desde los 20 años he trabajado en librería. Hubo un momento que llegué a los 37 años y no me daban trabajo, les parecía mayor y además mujer y no... Entonces pensé hacer lo que me gustaba hacer y lo que más o menos sabía, pensaba que sabía hacer. Responde a un sueño de adolescencia, de la vocación de los libros. Nosotros éramos tres libreros, un poco cansados quizás de las jerarquías, de las empresas de las que veníamos y queríamos crear una librería que respirara con el entorno y que se diera pendiente de las necesidades sociales y culturales del entorno donde se ubicara. Una librería especializada en arte en todas sus facetas, no solo artes plásticas sino también artes escénicas, fotografía, diseño, arquitectura. No entrar en todo el juego del BCL, de los libros más vendidos, sino mostrar pequeñas editoriales o incluso la autoedición. Nos parece importante también dar cabida a este tipo de publicaciones que normalmente no solemos ver en librería. La librería la fundó mi padre en el año 1967. Ya venía de Granada de haber abierto allí tres librerías. Y entonces era la primera librería que había por aquí cerca de la facultad. Se hicieron homenajes, se hizo un homenaje a García Lorca, que fue el primer homenaje que se hizo en España a García Lorca. Yo recuerdo también recitales de poesía, que yo recuerdo José María Pemán, Camilo José Cela, Carande, Manuel Albán. Las firmas, bueno, las firmas están por las paredes, se pueden ver por todo el sitio de la librería. Y la verdad que la vida intelectual aquí era bastante fuerte. Tertulias, conciertos, buenos libros en los estantes y una atención personalizada es lo que lleva casi medio siglo ofreciendo, cuando casi nadie lo hacía, la librería sevillana Al-Ándalus. Circunstancias personales con un accidente de por medio obligan a su propietaria a echar el cierre. A la espera de una oferta que impida su desaparición, ha empezado a liquidar sus fondos, especializados en historia, antropología y lenguas clásicas. Una doble crisis económica y del sector de la edición ha borrado ya del mapa a decenas de librerías. Las ventas de libros bajaron un 10% el año pasado, una tendencia que libreros, veteranos y nuevos intentan invertir. Estamos locos, estamos completamente locos. Hace seis años ya la crisis se veía venir de manera muy rotunda y entonces a lo largo de, bueno, uno de nosotros dejó el trabajo y decía, eso es loco, vas a montar una librería. Si me dices que vas a montar un bar, pero si vas a montar una librería en Sevilla. Para sortear mejor las dificultades, muchas librerías se asocian con otras tiendas de la zona y buscan la manera de abrirse al barrio donde se ubican. El barrio es un barrio mezclado, peleón, muy vivo, tremendamente vivo. Y quería que mi librería fuera parte del barrio, que fuera la puerta abierta y que la gente se sintiera como en su casa, que fuera un punto de encuentro donde igual la abuelita viene porque tiene cinco euros y quiere hacerle al nieto una cosa y no tiene más, pero con el mismo cariño se le compra y se le busca algo que sea adecuado, que a ella le llene, que alguien que está perfectamente al día de las novedades editoriales y que quiere lo último que llega o algo muy especial. Creamos muchos motivos para venir a la librería, intentamos que sea el espacio lo más cálido, acogedor y, si me apuras, embaucador y en plantela de araña, para que tengas una experiencia agradable entre nuestras paredes y percibas un poco de bienestar aquí dentro y de felicidad y eso haga que quieras llevarte un trocito a casa. Con la que está cayendo, pues somos cuatro personas trabajando, 18 micromecenas y podemos decir que todos vivimos, o sea, los cuatro trabajadores vivimos de esto, que para una librería ya es un logro. Cooperativas, mecenazgo y otras fórmulas para lograr respaldo económico. Imaginación y mucho trabajo detrás para programar actividades diversas. Espacios pequeños que se transforman durante un rato en sala de conciertos o en escenario de teatro. O aceras convertidas en sala de lectura. Hay que reinventarse diariamente. Les digo que yo los fines de semana no cierro, no cierro ningún día de la semana, solo el domingo por la tarde. Nosotros tenemos arte, tenemos camisetas, tenemos muchas más cosas que nos ayudan también, que apoyan esto. Todo esto viene para poder apoyar al mundo del libro, para que siga vivo. Podemos seguir teniendo el libro aquí. Y de cómo él se iba a donde gentes no le viesen. Igual podemos hacer una presentación de un libro de cojina en el mercado, que hacer una lectura común donde vengan gente de negocios de la zona, al mismo tiempo que vecinos, al mismo tiempo que colegios, hacer lectura continua aquí, sacar a la gente a la calle con rutas históricas, hacer performance. Es muy variado y todo es con el mismo espíritu. Esa ilusión, esa emoción que a mí me provocan los libros y mi oficio, transmitirla. Nosotros lanzamos, hace un par de añitos, lo que era teatro mínimo, que es hacer tres obras de teatro de 15 minutos a las que solo entran 15 personas. Pero bueno, ¿tú no te ibas a hacer las Américas? Sí, lo que pasa es que cuando llegué ya estaban hechas y me he vuelto. Hacemos rutas de música, por ejemplo, tenemos una. Si hacemos un mercadillo intentamos que haya algo, si es una performance o un recital en la calle. La voz, el corazón y el palpitar. Estamos que haya siempre una sinergia también entre nosotros y seguir haciendo cultura. Que el libro no sea algo que está en una santería, sino que el libro sea algo que tú estés viendo mientras estás o viendo teatro, o escuchando música. Cada vez es más frecuente ver cómo en muchos barrios andaluces, donde hay una tienda de libros, empiezan a abrir otras nuevas. Algunos hablan de una burbuja. Lo cierto es que España es el país de Europa con mayor número de librerías. Y que no todo lo que se llama así lo es. Restaurantes o cafeterías con un rincón para leer son, según el gremio de libreros, otro tipo de negocio. Llegan muchas personas diciendo, uy, a mí me encantaría, porque estarías todo el día entre libros y leyendo. Y te pasas el día con las manos sucias, cargando cajas, recolocando lo que se descoloca. El trabajo mecánico del día a día te come. Entonces te queda muy poco tiempo para disfrutar. Porque ser librero no es estar hablando de literatura con los clientes. Que también estamos todos con el modo supervivencia activado. Y en el modo supervivencia, desgraciadamente, te preocupas de apagar los fuegos para pagar las facturas de este mes, del que viene, tal, para sacar las novedades editoriales de este año, de las de septiembre. Entonces, ayudas, bueno, dicen que las licencias de apertura son más rápidas. Nosotros no tenemos esa experiencia. Por otro lado, subvenciones para autónomos, sí, pero nuestra percepción es que estamos solas ante el peligro. Veo noticias que llegan desde otros países, ¿no? Como Francia da cobertura a las librerías y las protege. Yo ya empiezo a tener la sensación de que una librería de papel es una reserva natural del libro. Los colegios no tienen ni para los fontaneros. No pueden comprar libros. En medio de eso, además, nos encontramos con que las editoriales hacen competencia desleal. Están vendiendo en los colegios por debajo del precio incluso del librero. Tu cliente, el que no está parado, está con el sueldo congelado. Las cosas están muy complicadas. Pero bueno, para todo el mundo, no solo para los libreros. La cultura hay que cuidarla, y más en momentos de crisis, porque el individuo en crisis necesita cultura para seguir adelante. Necesita otras muchas cosas, pero en la cultura desarrolla posibilidades y soluciones para otras cuestiones vitales, prácticas, y como espacios culturales necesitamos protección. Difusión de la cultura en torno al libro tradicional. Estos libreros apuestan por el futuro del formato de papel, por los pequeños negocios especializados, donde se selecciona, se busca y se aconseja, y donde nunca falta un rincón para los más pequeños. Por el oficio de siempre. Creo que la tecnología y el papel, lo digital y el papel, van a seguir conviviendo en un tiempo. La lectura de un libro de papel tiene unos aportes que el digital no tiene. El digital tiene otras aportaciones, pero el papel es una experiencia sensorial. Es pasar la página, el olor del papel. Es curioso porque cada vez hay más niños lectores, porque tienen el libro infantil más a la mano. Es más, el preciosismo, ya vemos el preciosismo, un libro ilustrado infantil es mucho más estético para un niño, porque lo toca, lo ve, le pasa la hoja, va cambiando, y a la vez va leyendo y se va culturizando. En muchísimos más aspectos que no es solo las letras. El libro cuesta lo mismo en todos sitios, pero el valor de lo que compras no es igual en un sitio que en otro. Tú tienes que saber a quién estás apoyando comprando en un sitio o en otro. Igual que si compras en una cadena de supermercados que sabe que están explotando a la gente, o compras en el colmado de tu barrio. No es lo mismo. Necesitamos de la gente igual que la gente nos necesita a nosotros, como meros ciudadanos. Para mí que es un libro, libertad. Con un libro, no sé, puedes viajar, puedes llorar, puedes reír, te vales totalmente del mundo, de la sociedad. Para mí es eso, es libertad, es creatividad, es vivir un poco más el mundo. Es como un túnel del tiempo donde de pronto todo se para, da igual que el móvil suene, da igual que tengas trabajo que entregar en tu oficina, da igual que te lleves bien o mal con tu pareja, da igual todo, porque de pronto todo se para para vivir una historia paralela a tu vida. La vida es corta, pero nosotros podemos hacerla ancha. Un libro es una forma de entrar en otras cabezas, en otros mundos, en otras maneras de vivir. Nos hace mejores, nos hace más listos, nos puede hacer más generosos. Es que es una caja de herramientas para todo.